Cada día por la carretera Noche madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el bien que ella me da La nostalgia viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más veloz de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya pinté en el parachoque un corazón Y el nombre de ella Ya rodé por mi país sin querer Como todo el camino Tu bello Deseado Cuando el mirador desliza Parque de ella Deseado Se lo quema ¿No es como todo? No me arriesgo o no No me arriesgo No me arriesgo O no me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo que me olvido del cansancio y me abastece. Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo, Abuelito, dime tú, por qué yo en la nube voy, dime por qué huele el aire así, dime por qué yo soy tan feliz, Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción, Abuelita, 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 me ha tardado mucho, me tenías preocupada. Abuelita, abuelita. Abuelita, abuelita. Abuelita, abuelita. ¿A quién le estás esperando, mi niña? A mi marido. ¿Y que está con las ovejas? Sí, está con las ovejitas y las vaguitas blancas. ¿Pero tú estabas casada ya? No, 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 mi marido me sorprendió tanto, que estaba tan buena como estaba con tres. ¿Y estaban en la montaña? En la montaña como Heide. Como Heide, sí. ¿Y yo era Heide? ¿Y Pedro? Pedro, pero estaba en la montaña. ¿Con las ovejas? Volando así con las ovejitas. Vale, mi niña. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás cogiendo el sol, mi niña? El sol, sí. ¿Y Abuelito, ¿lí está? ¿Abuelito, dónde está? Deja. ¿La montaña? Abuelito, ¿dónde está la montaña? ¿Y le dices, dime tú? Dime tú, dime tú, abuelito. Yo soy Heide, que voy volando por las maripositas, por la montaña. ¿Dónde viene Heide? ¿De las montañas? ¿Y aquí miras a ver? ¿A mi abuelito? ¿Y dónde está? En la montaña. ¿Dónde está? ¿Qué han hecho aquí en el pueblo? ¿Una estatua? Pues ven ahí, ¿cómo sabes? ¡Ay, abuelito! ¡Ay, qué guapito! ¿Sí, cómo ha crecido? ¡Ay, bueno, abuelito! ¿Cómo ha crecido? Sí. Dile que baja el brazo. ¡Ay, abajo el brazo, abuelito! Pero tiene un guapito grandito. ¿Sí? ¿Y cómo te gusta a ti esas cosas? ¡Ay, sí, me encanta! ¡Ay, coge la manita! ¡Ay, no, abuelito, abuelito! ¡Ay, pero acaricien un poquito cuando no llegue! ¿Y Pedro? ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! Vale. ¡Dale la vuelta por detrás! ¡Ajá, déla vuelta por detrás! ¡Así! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué guapito! ¡Qué guapito! ¡Eso! ¡Es una aguja el problema! ¿Y Pedro, dónde dejaste a Pedro? En la montañita con las suavecitas. ¿Ahora está con las montañitas? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡En la montañita con las suavecitas! ¡Aquella es nieve, eh! ¡Ah, bien! ¡Ah, sí, mira! ¡Arriba lo veo! ¡Arriba lo veo en la montaña! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora se llama a Pedro, baja! ¡No, a Pedro, arriba de la montaña! ¡Ah, Pedro, baja! ¡Aquella es nieve, eh! ¡Aquella es nieve! ¡Aquella es nieve! ¡Aquella es nieve! ¡Aquella es nieve! ¡Agela es nieve! ¿Dónde vienes? De la montaña. ¿Y qué? ¿Tienes un burrito? ¿Y qué весь o una...? Y a conmigo amigo, abuelito, yo compra un burrito. ¡Mmm! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y qué más! Te cuido con las orejas del burro, te cuido con las orejas ¡Ey! ¡Pero son pequeñitas! ¡Baja! Te voy a bajar Mirad que te cae ya Si trae el burrito de ti, ¿eh? ¡Ey! 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 En el aire así, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Tida, 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 tida. Dime tú, por qué yo, yo por qué tengo, dime por qué todo blanco es, dime por qué yo soy tan feliz, abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Yo es que tengo una casa en el Médano, Médano, Médano. ¿Fuera? ¿Fuera? ¿La Tenerife? Médano, Tenerife, Lanzarote, Fuenteventura, La Palma, El Hierro, La Gomera, la conozco todas las... No, no hay nada. Médano. No, no hay nada. Médano. No, no hay nada. Médano. Pío, 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 pío. Es para... Hacer amistades. Esto, 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 esto. Pero yo calculo. yo calculo, aridane no? aridane 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 es un caballo no la dejes escapar hola Dolores una chica muy guapa y amiga de hacer favores toma ya toma ya no, muy bien la peta de almendros no, muy bien la peta de almendros no, muy bien la peta de almendros colinas y las sierras calvas verdes pradillos, cerros cenicientos la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas, sus diminutas margaritas blancas, para Yalmina es la primera, gobierno por Soria, la sombra de Caricardio y les voy a subiremos a Zaragoza, Zaragoza, Farida Huesca, Alto Válido y la Guita Jaca, es lo que vamos a hacer hoy un recado de parte de la tele ya va siendo hora de que los teques nos vayamos a ver vale la calculación y el poder económico de todas las aves la hora para aprovechar al máximo que no porque lleva aquí vamos a la cama que hay que descanso para que mañana se va a quedar se va a quedar despues hay ay 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 3 cuadras debajo aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Dónde estás? ¿En Barranco de San Miguel? Sí, en San Miguel. No, en Los Cernícalos. ¿En Los Cernícalos? Sí. ¿Y qué haces aquí, tú? Estamos paseando, deleitándonos del paisaje del Barranco de Los Cernícalos. Aquí con todos los palsequilleros. Y nada, vamos a seguir caminando para ver los leones y los tigres y los ciervos, la casela y todo eso. Pues nada, muy amable. Ya seguimos grabando por ahí. Muy bien. Gracias. ¡Gracias! ¡Sacate! Ya vale, vale. ¡Ehhh! ¡Eehh! ¡Gracias! ¡Ando el Cú! ¡¡No, hombre del Cú! ¡Coño! 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 Gracias De nada De nada Marina Pero Mariena Pero Mariena No me retrataron ningún sitio No me retrataron ningún sitio No tengo cámara No tengo que no tiene Sí ya me la proponen Sí ya me la proponen Sí ya me la proponen Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Very good, very good Aquí estamos viendo a todos los turistas Sacando fotografías a la cascada Fotografías a la cascada Aquí estamos viendo a todos los turistas Sacando fotografías a la cascada Con cámaras chinas Te va el sequillo Muchos turistas por aquí por la zona Todo el mundo con el mover la mano Y Aridani con la mano en el bolsillo Hombre ¿Vieron la cascada arriba? ¿Vieron la cascada arriba? Hola, buenos días ¿Estranjeras? Sí Sí, sí Mucho Cataluña aquí Muy bien, muy bien Aquí en el parque de Ordeza Mucho verde, mucho verde Este bar es muy bonito ¿Y qué quieren ahora? Si, es que aquí tiene el parque de Ordeza Este bar es muy bonito ¿Te das el baño ahí? ¿Te das el baño ahí? ¿Te das el baño ahí? Ahí está, ahora, ahí está, ahora, ahí está, ahora. Mi niña, a mí me pijan, mi niña, a mí me pijan, mi niña, a mí me pijan. Me pijaron dos seguidos. ¿Pero qué sabréis vos, viejo chocho? Poca piedra habéis acabeado. Sin embargo advierto que sois un hombre doctor. ¡Pero no nos olvidemos de lo principal! ¡Esta maravilla arquitectónica! ¡Pero no nos olvidemos de lo principal! ¡Esta maravilla arquitectónica! ¡Seguidme, reclutas, vamos, bella! ¡Seguidme, reclutas, vamos, bella! ¡En formación! ¡Nadie me adelanta! ¿Qué es esto? El que está sentado en el pozo. ¡Venga! El tubo aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Mira que lo he dicho, maldita sea! ¡Lo estoy diciendo! ¡Venga! ¡Venga, seguidme por aquí! ¡Venga, seguidme por aquí! ¡Ya nos da vuelta atrás! ¡Venga, seguidme por aquí! ¡Venga, seguidme por aquí! Sí ¡Guida avanzando! Buenos días, ¿cómo están? A ... Ah invention... ¡Ahí vamos! Buenos días, ¿cómo están? Puede ... Buenas ... Buen día ... Buen ... Buen día ... Este que noto con las piezas abiertas, se viene. Ya está. Ya está. Usted es al tíofe, no? Al tíofe. Usted es al tíofe, no? Capuchino, Capuchino francés. Capuchino en español también. Me hablo de ñapenedón. Es arpeonís, nupaconís, nupaconís. Leche cabra. 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 ¿Está grabando aquí? Arecare, estás con un niño tío. Vamos. Arecare, Arecare, tío. Vamos. Yasmina. 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 Hola, Jess. Hola. 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 Hey. Estamos en el parque de la barrera. Pero es que yo no estoy en el parque de la barrera. Tita. 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 Adiós. Tita. Adiós. Tita. Adiós. Adiós. Cada aquí uno sí. Adiós. Y salud. Cada acá está ahí. Adiós. La panería. No hay cruza. No hay gresantes. Tita sabe. Entonces tu mujer sabe francés. Sí, sí, sí. Lo habla bien. Beso que te viene. Estos son los dueños del hotel. ¿Es una problemática? Es una peli, es una peli. Es un vídeo, es un vídeo, y esos vídeos se puede comprar, y esos vídeos se puede comprar. A que bien, a que bien. A que al pobre le funcione algo, porque es muy bien, muy bien, miren cómo está esto abiertito, todo soñado. Mira qué bonita, mira qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. ¿Ha pescado mucho? Sí, sí. ¿Trucha? ¿Trucha? ¿Y qué más? ¿Trucha? ¿Trucha? ¿Y qué más? ¿Salmones? ¿Salmonetes? ¿Hasta un atún? Es que hay una soga aquí. Tú vas a llevar mi vida, ¿no? Mechero, acuérdense de llevar un mechero. Ave María, piena de gracia, el Señor es con te. Tú eres benedetta Fraledonni, y benedetto el fruto del tuyo seno, Jesús. Cogiendo el trasero. ¿Se oye? ¿Se oye? ¡Ay! ¡Pepe! Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Eh? Mira lo que lleva de esta gente. ¿Cómo? ¿Cómo va esta gente? ¿Cómo va? Dime otra vez, Pepe, que no te vi bien. Qué sinvergüenza, Angelito. El primero que sale fue Pepe. Del restaurante. Aridane también. Subiéndose a la cremallera. Para darle pan, para balsequillo. Pasajeros con destino a La Habana. Subacaltre. Estamos congelados, congelados. ¿Cómo está la morita? Buenas tardes, de paseo. Para la cumbre. ¿Cómo están los extranjeros? Congelados. Poco ánimo. Aquí vienen unas aramboyñas. Pepe. Mira a ver si subes Pepe. Vale entonces Pepe. Aquí viene la extranjera con pelo de color rojo. Una de la Rusia. Una de Rusia. ¿Cómo anda la otra morita? Poco a la morita. Aquí vimos los guiris sacando fotografías al paisaje. Yes. Yes. Noelia. Ay. El aliento. ¿Has visto algún conejo? No. ¿Has visto algún conejo? No. ¿No has visto conejo ninguno? De mi mujer, oye. ¿En esto? Ya. Estoy toda grande. Ya. ¿Cómo están? Bien. Helado. Demasiado. Juani. Noelia. Uy. ¿Dónde están? Al abuelito. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo va la foto? Bien. ¿Cuántas llevas allá? Tres mil quinientas. No las he contado. Aridane. Bien. Bien. ¿Cómo te ríes? Muyaya. ¿Ves cómo se ríes? Es gracioso. Y luego tenemos una música de fondo. ¿Cómo te ríes? Muyaya. ¿Ves cómo se ríes? Es gracioso. Y luego tenemos una música de fondo. En seco. En seco. Sí. En seco. Sí. Y entonces el amante le da el beso a su cariñosa doncella. ¿Ves cómo se ríes? Es gracioso. Pues Yamina nos acompaña en todos los viajes que hacemos. Es nuestra guía. Sí. Nuestra guía femenina. Sí. Nuestra tesorera. Sí. Donde lleva un poco la función de cuánto faltan, cuánto quedan. ¿Ves cómo se ríes? Es gracioso. Hola. 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 Más cajeros porque he volido a La Habana. Sí. Un momentito, por favor. Una pregunta nada más. Vamos a ver. Sí. Un momentito, por favor. Una pregunta nada más. Vamos a ver. Sí. Un momentito, por favor. Una pregunta nada más. Vamos a ver. ¿Ustedes son de aquí o son recién casados? Somos... Estamos de luna de miel. De luna de miel. ¿Y qué tal le ha parecido? Preciosa. La pareja del ángel. ¿Qué tal le ha parecido el viaje a la luna de miel? Precioso. Muy bonito, precioso. Muy romántico, romántico. Muy romántico. Para nosotros, muy romántico. La madre de él y de él tenemos que supervisar. Lo que hace. Tenemos que supervisar esta luna de miel. Esta luna de miel. ¿Y qué tal los conejos? Porque somos muy jóvenes. Mira, ella es muy joven para este hombre. Los conejos, muy bonitos. Muy buenos. Muy enamorados están. Muy enamorados. Él tiene un piso en San Mateo y una casa ahí abajo en el Madroñal. Y todo me lo deja a mí. Yo soy heredera única de él. Yo soy la madre y por eso la consentí. Sí, sí, sí. Y la madre de él. Porque el pobre ya no le queda a la madre de él. ¡Ay! Pues tendré que cargarme primero a la madre de él. No, cargármelo a él. Y una pregunta. Virgen, ¿no? Virgen, sí. Total, total. Total. Pero bueno, pero bueno. Está como la pantoja. Está como la pantoja. Pero ahora otra es que... Para la ducha sí, la ducha. Eso es que tu t masculinity existe. Es que tu tisterona. ¡Tu tisterona! Era yo entero. Siempre detrás de ti. Él no sé, él no sé, pero es que mi niña, mi niña era más chico, mi niña era más chico. Y ya, no sigas preguntando, por favor. No, la vida íntima no. Pregunta hasta atrás. Y se cuida que te caiga, Yasmina. Ven despacio, mi niña, que no brinques tanto. ¡Qué brinca! ¡Qué brinca! ¿Qué tal le pareció el viaje? Muy bien, muy bonito, muy bonito. ¿Aleven la cabeza, señora? Sí, sí, sí. ¿Francesado? Francesado, aragonés, aragonés, ¿no? Aragón. Francia. Aquí tenemos aquí a Sergio. Un canario francesado. Aquí tenemos algunos recuerdos. ¡Aú! En la vista atrás, y sobre nueve veces. ¡Uu! 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 a las órdenes a las órdenes de mi coronel sergio sergio padre muchas gracias ya nos vamos vale muchas gracias y un cigarro en la mano bueno esto es un amigo que tenía aquí en este pueblo conocido tuyo lo admira bastante mucho 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 no no te da igual mi señora si está ya si nos casamos en la iglesia del terror si en el año 1945 cuando nací yo muy bien lo conozco desde que nació esta señora no hemos tenido hijos pues yo soy estere bien bien te llamas tere soy estere y pensaba que te llamaba este cuando fue al cuartel me asustaron en el cuartel y no pude tener hijos cómo está bien está al otro lado del río vino a pescar bien qué tal cómo están cansadillo de venir de pesca muy bien malero con agua muy fría pero bueno recuerda cariño de mi alma y me lo que está celebrando el hito que está celebrando la boda la boda mía y de los 25 años de casado 25 años de casado 20 años todo barato todo barato a cuánto a cuánto a qué precio tienes eso hoy A 10 euros, a 10 euros. A 10 euros. Bueno, bonito y barato. Todo, todo. Todo. Estamos liquidando. ¿Y quién es tu socio? Mi socio aquí, Mohamed. 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 ¿Hace mucho tiempo que tiene la peluquería y Noelia? Sí, llevamos ya como 10 años funcionando. ¿Quieres pasar a la peluquería? Sí, porque tiene Noelia y tiene la peluquería ahí. Sí, porque tiene Noelia y tiene la peluquería ahí. Te arreglamos patillas, patillos, todo. ¿Cómo? Todo. Para que veas. Me pegara en la peluquería. Con su coche en la puerta. Te vi. La de la mochila azul. La de Omito Dormilone. 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 Música. La de Omito Dormilone. Karaqum. Tasi que esta es la canción. Y de ahí nos 40 ,uu. La de Omito Dormilone. La de Omito Dormilone. Ya mira, ya mira. No te quedas bien. 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 Después te ríes detrás. ¡Pero te ríes! Buenas tardes, buenas tardes. ¿De dónde viene usted? De Italia. De Italia. ¿Y lleva mucho tiempo aquí en España? Dos meses. Dos meses. Por favor, ¿se puede quitar un poco las gafas? No, no. Es que... No, porque tengo falta de vista. Ah, falta de vista. ¿Y usted los colores españoles no lleva siempre así? Siempre. Siempre. ¿Y de qué parte de Italia? De Italia soy de... Sicilia. No, de Nápoles. ¿De Nápoles? Ah, ah. ¿Entonces tiene usted un buen nape? Un nape, sí, nape. ¿Grande? No se lo imagina usted todo lo que hayan guardado dentro. Ah, muy bien. Muy amable, eh. Muy amable. Angelito. ¿Usted no se lo imagina lo que hayan? No, no. No, no, no. Mañana a la noche lo voy a enseñar. Vale. No, Pepín es medio de webcam y medio de Zaragoza. Ah, también. Verde, rojo. Uno es de Zaragoza, los papones de la edad. Entonces mi familia se inscribió aquí. Es más grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo trabajo aquí en este palacio. No, dejo a visitarlo. Muy bien. Muy amable, gracias. Sí. Sí. Aquí está la canera más ancha que usted ha ha bajado. Sí. 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 ¡Pepín! ¡Pepín! Un respiradero. Desde afuera de la calle hacia adentro, ¿no? Desde afuera de la calle hacia la iglesia. Todo está lleno de respiraderos para allá. Para que salgan los bufos de los oscuras. ¿Los bufos de los oscuras? Los bufos de los oscuras. ¡Vive moderna! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Pues es el nuevo ritmo que a la gente no tengo. Si por un pie delante ya se puede bailar, si tiene el balanteo de tu cuerpo a tirar. Y da una muchacha y lo podrás comprobar, bailando, que es venido, no lo vas a pasar. La mía, la mía, la tía, no da igual, no solo es necesario no perderé tu paz. Bailas rinquiabó, bailas rinquiabó, bailas rinquiabó, bailas rinquiabó, bailas rinquiabó. Y las rinquiabó, bailas rinquiabó, bailas rinquiabó. Que te va a pasar y lo servido en ti, con una fuerza que te hará feliz. Es la dulce sensación que vivirás. ¡Hierry! Estás buscando... Sergio, ¿qué tal? Buenas, buenas virtuales. Esta es el último. ¡Vamos para Madrid! ¡Vamos para casita, ya que pasa! Bien... Vámonos... ¿Qué quiere decir? ¡Aquí se te va la maleta! ¡Aquí se te va la maleta! ¡A voir las maledas! ¡A ver si das malas petecijas! ¿Qué quiere decir? ¡Aquí se te va la maleta! ¡Aquí se te va la maleta! ¿Qué quiere decir? ¡Aquí se te va la maleta! ¡Aquí se te va la maleta! que no le dejaba salir de aquí de Zaragoza a los canarios pero por qué no te gusta la Pamela? Buenas tardes Doña Pamela Hola Angelito, voy con mi señora y con la tía de la niña Tía Marina y yo aquí ¿Tiene calor? Un poco Lo que a papá no le gusta la Pamela, dice que me la quita para atrás Bien, bien Estamos en Madrid señores ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Bien! ¿Aquí gusta mucho esto? Tienes que poner mantejo Ay que tu mujer me vea, Angelito no me quiere Angelito me voy a vestir Y para finalizar la película Yasmina se va a hacer un estricti a media tela y al fondo vemos a Aridane que se viene acercando ¿Ari? Hace otro estricti Acércate 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 Algo Fresco Amén Pimpong No digas que la vida no es maravillosa Que solo ves espinas en su jardín de rosas No digas que la vida es poco cariñosa Cuando somos nosotros los que hacemos cada día peor las cosas Si dices que la vida no es lo bastante bella Es que no has contemplado el cielo y las estrellas La vida es inocente como un niño que juega Lo malo está la gente que a veces se pasa y a veces no llega Ay amor Ay amor Ay amor Trata de encontrarlo a tu alrededor Ay amor Ay amor Ay amor Búscalo en la vida desde hoy Si dices que la vida es buena para pocos Si tiene un sol que brilla lo mismo para todos La vida es una fuente La vida es una fuente La vida es una fuente de aguas cristalinas Que solo algunos hombres con sus manos limpias no la contaminan Ay amor Ay amor Ay amor Trata de encontrarlo a tu alrededor Ay amor Ay amor Amor Búscalo en la vida desde hoy Amor